Algunas personas dicen que la única manera de ser fluido en inglés es si vives en Estados Unidos durante algunos años. Pero eso no es verdad. Desde la comodidad de su propia casa, puede tomar clases en línea para aprender inglés y practicar con maestros estadounidenses a través de Skype, FaceTime y Zoom. Ofrecemos clases privadas y grupales, acceso a nuestras lecciones de video, archivos de audio, diapositivas y ejercicios en nuestro sitio web. Inscríbase hoy y aprenda inglés como si estuviera viviendo en los Estados Unidos.